Buenos días, señor Sol. ¡Ay, Dios mío! Gracias por iluminarme tanto. Chicas, chicos, el día de hoy vamos a ver un haul súper lindo. Espérenme, porque voy a bajarle un poquito la persiana. Perdónenme, los dejé bien ciegos hace ratito. ¡Perdón! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a todos aquellos que llegaron a mi canal. Y perdónenme si los enseguecí. Y los voy a dejar ciegos, pero con todo lo que les voy a enseñar ahorita. Porque este haul está bien bonito, bien bonito. Bienvenidos y es la primera vez que estás conmigo. Mi nombre es Gaby, me encanta que estés aquí en mi canal. ¡Bienvenido, bienvenida! Hoy vamos a platicar acerca de un haul de ropa que pedí. Pero ¿saben qué? Es bien diferente a lo que he estado pidiendo últimamente. Que han sido vestidos como más glamurosos, más de salida. Si no los has visto, te voy a dejar el link de los videos aquí abajo. Porque la verdad hay ropa premium. Que dices tú, ¡ay, me encanta! ¿La compro o no la compro? ¿Tengo dudas? Pues yo ya la tengo. Bueno, algunas piezas. Y te las muestro de pe a pa para que no batalles. Este video de hoy va a ser diferente porque pedí ropa deportiva. Unos pants. Y te quiero mostrar la calidad. Pedí un pantalón de mezclilla. No lo puedo creer. Me atreví. Me atreví. Y te voy a enseñar qué talla pedí. Y vas a ver tú cómo me queda. Pedí unos pantalones premium bien bonitos. La verdad me aparecen cada vez que entro a mi internet. Me aparecen esas imágenes y ya en mi subconsciente. Y yo, ¡ay, lo quiero, lo quiero! Y pues ya lo pedí. Pedí una pijama. Pedí una pijama. Nunca lo había hecho. Te la voy a mostrar. Y pedí. ¿Qué más pedí? No, bueno. Quédate ver el video completo. Acuérdate que estos tipos de videos tengo que pedir ayuda. Porque es muy difícil para mí grabarme. Y que tú veas todos los detalles. Así que voy por mi mami para que me ayude. Y comenzamos. Lo primero que te voy a mostrar es este pants. Que es la primera vez que me ves con ropa deportiva. Estoy ya chica. Y llevo con él puesto dos días. Sí, dos días. Qué horror. Es que está bien rico. La tela por dentro es afelpadita. Lo único, lo único que a mí no me gusta son los resortitos de aquí de abajo. Mira, mami, estos. Estos resortitos, no sé. Yo no soy muy de tener resortitos en los pants. Se pueden cortar. O no sé si estén así de moda. Pero, ay, estoy como bipolar. Porque ahorita vas a ver un pantalón que trae resortito. Y ese sí me encanta. Bueno, este trae una gorrita. Acuérdense, acuérdense que tenemos un código de descuento. Va a estar apareciendo por ahí. Y lo puedes usar tú. Y lo pueden usar tus amigos. Y lo puedes compartir con toda tu escuela. Con todos los que lo quieran usar. Porque... Te estoy regalando. Está muy padre. Un menos 15% de descuento. Bueno, vamos a probarnos ahora. Ah, que dije qué talla era. Es un talla small. Ok, este es el chiquito. Talla small. Y ahí hay en color beige. Y en color guinda. El beige, no sé. Se me jugaba que le iba a parecer como un hueso. Y me animé con el color negro. Porque el negro se ve más flaca. Me voy a poner ahora este. Porque este me lo voy a poner con muchas otras prendas. Le tengo que confesar algo. Me puse este que es un body pan. ¿Body pan? Sí. Y me dice mi mamá. Le digo, ay. Y yo, mamá, tranquila. Acuérdate que te voy a sacar el mejor ángulo. Mamá creía que iba a salir nada más con el body. No, 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 no. Con pantalón. Qué bonito. Esa es una talla mediana. Ah, sin embargo, no sé si está muy escotado, mami. ¿Tú me vas a dar permiso de tenerlo puesto? No. El pantalón está muy bello. ¿Pueden verlo? Es de cintura alta o pretina alta. Este es un talla chico. Ya les hice caso. Al fin les hice caso a ustedes. Me da largo el cinto. Yo no sé qué puedo hacer en este caso. Cortarlo, no sé. Trae el cinturón. La tela es buena. De hecho, le dije a mami que la tocara. Este es premium. Este es calidad premium. A la chica le quedaba bien bonito, así como sanconcito. Pero pues yo con mi 161, tómalo en cuenta, por favor. Para que veas hasta dónde me queda de rabona. No sé cómo te gustan a ti. A mí me hubiera gustado más raboncito. Allá chico. Me gusta mucho esta falda y viene forradita. Esta forradita es como de satín. Y esto es lo que tiene lindo. Chequense esto. Está extraño porque solo en la parte frontal drapeado. Y en la parte de atrás caminita. ¿Eh? La etiqueta. Qué bonito. Gracias, mami. Qué bonita. Sí. Ay, con este... Estamos a probarnos este... Y ahorita tengo un pantalón de mezclilla para que me digan ustedes qué opinan del pantalón de mezclilla. Este también te voy a probar. Es talla S. Es talla S. Y la chica que viene en la página de Cheekin le quedaba súper rabón y me encantó ese detalle. Vamos a ver cómo me quedó. Vamos. Miren, estoy viendo esto que se marca aquí en el puchón de la blusita. Entonces, no sé. No sé. No voy a poner una faja encima de esto, ¿verdad? Pero qué bonito el pantalón. El pantalón está divino. No me da tan largo como a la modelo. O sea, a la modelo le daba aquí así. Se le veían padrísimos. Me hubiese encantado que me dieran hasta ahí, pero pues no. Pero igual con unos zapatitos altos. Este está muy lindo porque la tela es lino. Es lino, mamá. Sí, ¿verdad? Y el color lavanda pues está increíblemente lindo. Este es Cheekin Premium. Y te vas a sorprender con los precios. Acuérdense, ya te dije que en Cheekin Premium encuentras también precios. A veces están más económicos que el de Cheekin normal. Y la calidad, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Está bien bonita. Las costuras están muy lindas. Ahorita te lo muestro. O a ver, mami, si me haces el favor para que vean las costuras de esto. ¿Listo? Wow. ¿Verdad que sí están bien bonitas? Todo, todo está perfecto. La botonadura. Todo, mira. Súper lindo. Bueno, ahora sí me voy a probar otra cosita. Perfecto, terminado. Bien bonita, ¿eh? Bien lindo. Ay, este. Wow. Este. Este pantalón cargo es el que les decía que estoy muy bipolar. Porque el fans con el resortito no fue mi hit. Sin embargo, este es mi super hit. Y me lo imagino con unas botas que están dando a tipo combat. De combate. Mira, mami, esto. De. Qué hermoso, ¿verdad? Los detalles. De las bolsas. Este es talla, sí, muy chicas. Talla chica. No, me gusta porque se ve lindo de aquí de enfrente. El botón, pues se ve muy macizo. Esto de aquí está lindo el detalle. Y vas a ver todo tu dinero que vas a tener. Decretado. Vamos a prender el cabello. Vamos a cambiar de look. Ok. Esta blusita, talla mediana. Esta fue talla mediana. Creo que te viene bien si tienes un poco más de busto que yo. Porque, checa esto. No se ve. Si tienes un poquito más que yo, traes unos resortitos. Está muy lindo. Si tienes menos pecho que yo, pues la chica, ¿sí? Porque sí está... Está muy... Cómoda, ¿eh? Está muy cómoda. Y los jeans son anime. Pero también a las chicas se le veían súper reboncitos y me emocioné toda. Pero si eres uno, seis, uno más abajo que yo, calcula que te voy a dar ahí. Por favor. Son talla... Talla chica. Estos fueron talla chica. Corte alto. Fíjense que no me aprietan, evidentemente. Sin embargo, creo que más apretadito no nos aguantaría. No sé si eres de los como yo, que cuando uno a la cintura está apretadita, te embarazo. No sé cómo se dice. No está tan padre. Pero qué bonita está la blusita, ¿verdad? Qué hermosa. La blusita está bien, bien bonita. Pues es cortita. Y por... No por último, porque todavía faltan las pijamas. Te voy a mostrar este. Este es un saco clásico. Te va a sacar de muchos, 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 muchos apuros. Está muy bello. Mira la manguita, la levantas o la puedes traer larga. Este está ya chico. Este es por atrás. Yo sé que este es muy del estilo de mi mamá. Imagínenselo, bien planchadito. Qué bonito. Recuerda que tenemos código de descuento U2Gabitips. Y lo puedes usar cuando tú quieras en toda la tienda de Cheekin. En todo, hasta para niños y caballeros. Todo lo puedes usar. Cositas para tu casa, decoración o maquillajes o accesorios bien lindos. Bolsas, collares, todo. El 15% de descuento. Y bueno, voy a probarme ahora sí ya el último. Y me quedo ya en pijamas. Está muy lindo. Qué bonita. Está muy lindo. Miren. Bien cómoda. Talla M. Porque esta tela no estira. Entonces, a mí sí me gusta dormir, pero... A mis anchas. Siete cositas. Será tu espíritu. Oh, Dios mío. Ya, ya. Otra vez en la página. Pero bueno, trae su blusita de manga larga. Ay, qué bonita. Vamos a ponerla. A mí. De todo lo que me he probado, ¿qué es lo que más te ha gustado? Este, me encantó el pantalón negro. El negro. El verde, que lo amé. El, el... Ay, sí. El verde, lo amé. Y el saco. El saco, sí. Sí. La blusita blanca. La blusita blanca. Me enamoré con la... Todo me enamoré. Me enamoré de la falda blanco con negro. Espera, me voy. Ya me dio sueño. Ay, qué rica, mija. Ay, ya no. Ya me perdieron. Bueno. Ya perdimos a Gabriela. Más, pero tan nada para mostrarles que también trae una bandita para el cabello. Mira, qué bonito. Ay, toda combinadita. Qué... Qué tierno. Qué tierno. Y trae... El pantalón. ¡Wow! ¡Wow! Y trae la bolsita para que guardes tus cositas. ¡Wow! ¡Qué bonita! Pues, muchísimas gracias por ver este unboxing, un haul de ropa, que hoy sí fue bien diferente, ¿verdad? O sea, porque siempre pido puros vestidos. Amo los vestidos. No saben cuánto. Pero hoy me animé y probé el pantalón de mezclilla. ¿Y saben qué? Sí me gustó. Y agarré el pantalón en cargo y me fascinó. Y agarré pijamita y hasta sueño y me de... Gracias, mami, por grabarme. Gracias por estar conmigo. Síganme en Instagram. Estoy como Gaby Tips. ¿Puedes? ¿Pueden ver la belleza de este saco? Es mi sueño. ¡De veras! He soñado con él siempre. Ay, eso significa que me lo quiere quitar. Eso significa que se lo quiere quedar. Para mí, para mí es nada más. Esto no combina para nada. Para mí. Hermosa, hermosa mi madre. Con un pantalón de vestir, arreglado, mi cabezito y todo y todo. Miren nada más que bebé. Pásenle el código de descuento. Yo tengo ganas, me lo suelto. Me lo pongo. Y fíjense, tiene el código de descuento. Q2, Gaby Tips. Q2, Gaby Tips. A mi tips. Y mire, si yo ya estoy viejita y me veo bonita, usted se va a ver preciosa. Te amo. De veras.